El Pentágono ha revelado esta semana que lleva gastados cerca de mil millones de euros en operaciones contra el Estado Islámico. La ofensiva yihadista está poniendo de manifiesto que la cara y sofisticada tecnología militar es aún insuficiente. La caída de Kobani forzaría a la coalición internacional a redoblar sus esfuerzos bélicos. Y mientras tanto, Ankara y Washington no parecen dispuestas a emprender una ofensiva terrestre contra el Estado Islámico en Siria. Bienvenidos, esto es El Mundo en 24 Horas, aliado de Al-Assad. Muchos de los yihadistas que combatían en Chechenia o en Dagestán lo hacen ahora en Oriente Medio, varios en las filas del Estado Islámico. El Kremlin teme que puedan desestabilizar de nuevo la repugnada, reclama una investigación a fondo sobre esta masacre y exige de la justicia castigo para los culpables. Pero son todavía muchas las preguntas sin respuesta en torno a este asesinato masivo, cuyas claves buscamos ahora con la ayuda de Sonia Alda, investigadora del Instituto Gutiérrez Mellado. Bienvenida al Mundo en 24 Horas. Gracias, María. Encantada. ¿Cómo se puede comprender qué explicación tiene una masacre de esta naturaleza teniendo en cuenta que parte de las protestas pacíficas en principio de unos estudiantes, Sonia? Bueno, pues obviamente hay una desproporción absoluta mexicana más que justificada, es el hecho de que a estas alturas, desde que tiene un momento todo este dramático antecedimiento, no se sabe absolutamente nada. Y es interesante además que los padres de las familias afectadas y todo el mundo esté diciendo e insistiendo que entre aquellos desaparecidos, que son 42, 40, con detenimiento, yo comprendo que el momento es de auténtica presión social, pero hay que sentarse y pensar en soluciones que no puedan ser cortoplacistas. Este es un problema que cala estructuralmente la sociedad mexicana y es la penetración del narcotráfico en toda la sociedad. Y esto no se puede resolver. Puede haber un móvil político detrás de esta masacre. El móvil permanente, el crimen organizado, es la cuestión meramente económica. Ellos tienen negocios y negocios ilegales. Lo que ocurre es que su nivel de penetración es de tal importancia, de tal magnitud, que cualquier otro movimiento con la red de intereses creada puede generar inconvenientes. Convenientes del nivel de la tupida red de intereses que tiene que tener un organizado, que acciones posibles en torno a esos intereses determina que los elimine para que no sean problema para sus negocios. En esta ocasión y ante estos hechos están involucrados los actores del crimen organizado, la policía, pero también ahora mismo se apunta como sospechosos a los estudiantes o por lo menos a cierta parte de los estudiantes. Mira María, yo es una cosa que nada está probado. A mí me cuesta mucho hablar de cuestiones que no están probadas, pero me parece importantísimo e incluso me parece posible como hipótesis. Porque de nuevo hay que tener presente que es que ellos están en todos los sitios. Y si están en todos los sitios, ¿por qué no? Es una cosa que puede parecer incluso, no sé cómo decir, es bastante surrealista, ¿no? Pero ¿por qué no podría ser posible? Nos vamos ya y lo hacemos deteniendo de nuevo nuestra mirada en la parte más humana del conflicto sirio a través de las imágenes captadas por los mejores fotógrafos del mundo en este proyecto de Médicos Sin Fronteras. Gracias por haber estado ahí. Les esperamos la próxima semana.